¿Por qué no se escondió? ¿Por qué no se escondió y lo asustó? Yo no escuché cuando abrieron la puerta ni cuando me dieron la puerta ni yo, mami, ¿a quién hablabas? Nosotros entramos hablando, por eso fue el miedo, yo me metí al baño y ella me dijo algo, yo no lo escuché. Pero su madre me la recortó, porque ella me la recortó, pero yo le di a quien le diaba, entonces yo me entré al baño. Yo voy a cortar lo de la mía, tranquila, esa parte yo la corto. Jesús es que va y yo no vaya a suerte. Y ahora me decía eso, ya esperaste, esperaste, ya vos, ya vos, ustedes vengan a mis querés. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. En otras palabras, en otras palabras, usted salió sin limpiarse. No, usted le tibó una voz y me dijo que en Isabel puede ser la voz. No, 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 yo le dije a Marta, es María Eugenia, y ella me dijo no. va pues la de las manos, ya salió, ya dijo que usted la de las manos nos hubiera tirado ese ramo y sigue la película no se escuchaba a sus patentes si, pero yo vi la película de usted, María Eugenia